Extraño, esta noche para ustedes, este tema nos dice así Agarren su pareja, porque hoy, hoy, este tema es solamente para los enamorados Levante la mano a los enamorados, levante la mano a los enamorados La plaquita está enamorada, sí señor, ahí saldrá ¡Suéltala! ¡Papá! ¡Suéltala! ¡Más poder! ¡Suéltala! ¡Escúchala! ¡Oye, oye, 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 oye! Llévate la pura soya Cuánto te quiero Cuánto te quiero En mi tiempo estás en mis sueños Para todas las voces de la libertad Tantas veces si no te encuentro Salí mal chiquilino, muñeco Porque yo no te quiero Con la mirada de tu Te escora ya en el cielo Con la risa de tu labio rojo Se cambiaría todo de mi vida Y solo por ti La madrina Con la mirada de tu La blanquita Te escora de tu labio rojo Se cambiaría todo de mi vida Y solo por ti Solo Solo Y los niños Los niños Joker Va a ser Chicano 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 Por si chaparro Come Ay, 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 ay Yo no voy a decirte cuánto te quiero Cuánto te quiero Ya sé, algún Tiempo estás en mis sueños Cuánto te quiero Ya te he buscado tantas veces y no te encuentro Tú me quieres saber que yo no soy un heladero Añando un éxito más Con tus ojos con una pieza de tu lado rojo Si no te olvides de ti Con tus ojos con una pieza de tu lado rojo Yo voy a todo de mi vida y solo por ti Con una mirada de tus ojos con una sonrisa de tu lado rojo Si no te olvides de ti Con tus ojos con una pieza de tu lado rojo Yo cambiaría todo de mi vida y solo por ti Con una mirada de tus ojos con una sonrisa de tu lado rojo Si no te olvides de ti Solo por ti Solo por ti Con una mirada de tus ojos con una sonrisa de tu lado rojo Ya te he buscado tantas veces y no te encuentro Para caras 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 Chicos, 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 Chicos Y solo por ti A todos de mi vida y solo por ti Solo por ti Chemos Chemos A todos de mi vida y solo por ti Andan todos guangos Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Y cambiaría todo de mi vida Y solo por ti Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Que cambiaría todo de mi vida Y solo por ti Solo por ti Aza para los inquietos Joguetonas Lupita Jazz Ana Moni Y mon Roncita Inquietas Y juguetonas Levanten Levanten la mano Aro 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 Gracias por ver el video.